Dado de la obra actual, estamos en de Villa 2. Desde aquí se ve la Villa 1. Cuando tienes la suerte de presenciar el nacimiento de un proyecto, proyecto básico, el análisis de viabilidad, la licitación, el proyecto de ejecución y la dirección de obra, e incluso el interiorismo, para finalmente tener la oportunidad de ver cómo los usuarios disfrutan de tu obra, entonces te das cuenta de cómo pasa el tiempo. Este proyecto, Finca Serena, me ha acompañado durante 6 años, que es una sexta parte de lo que me queda de vida. Estos muros han visto cómo he madurado, cómo he crecido a todos los niveles, e incluso cómo he ido perdiendo el pelo de mi cabeza. Pero creo que a mis 35 años muy poca gente tiene la buena y la mala suerte de haber visto, además de cómo se construye un proyecto, cómo el mismo edificio a los 6 meses de terminarse, cómo es destruido completa e irremediablemente. Soy Viero Hernández, proyectista y director de obra, y hoy voy a contaros cómo es ver nacer un complejo de ecoturismo durante 6 años, y presenciar cómo la naturaleza lo sepultó en 3 días. Es que parece mentira que esto luego vaya a ser un complejo de ecoturismo. ¿Por dónde se sale? Si eres del club Especialista 3D, sabrás que tenemos como objetivo contar todo de manera muy práctica. Tan práctica es que en mi caso habrás tenido la oportunidad de ver el proyecto de La Palma en muchísimos de los vídeos que hemos publicado. Finca Serena ha estado, sin exagerarte, al menos en 10 vídeos, en 10 vídeos y un montón de cosas, de contenidos que hemos colgado en Instagram, en LinkedIn, en varios sitios, directa e indirectamente, lo hemos usado como ejemplo para miles de cosas. Y es que cuando estudiaba en la universidad, me encantaba que mis profes me llevaran de excursión a ver cómo era exactamente su trabajo. El proyecto de estas villas turísticas ha significado para mí perfeccionar muchísimas técnicas de dirección de obra, de planificación y el uso de cierto software como Synchro y Navisworks. En Especialista 3D llevamos hablando de roles desde 2015 y ahora en 2021 se habla muchísimo de los roles. Yo aquí he sido proyectista, bin manager, modelador, director de obra. Pero es que si te fijas, esas puertas tan bonitas de ahí, también he ayudado a descargarlas del camión. He dado charlas de seguridad y salud mientras el COVID era un asesino misterioso para los obreros. He sido compañero y amigo de los que trabajaban en la finca. He sido a la vez maestro y estudiante de construcción. Muchos roles para una sola persona, dirás. Para mí lo único importante es que trabajando en este proyecto tomé sentido más realizado que en toda mi vida. Y ese camino de mejora he podido compartirlo contigo gracias a Especialista 3D. Así que te reto como quien va en los libros de Buscando a Wally a que veas, a ver si encuentras esos pequeños ejemplos que hemos ido dando de todo lo que enseñamos en nuestro contenido del canal y en los artículos de la página web a ver si encuentras esta documentación que he ido subiendo sobre las villas. Probablemente estés viendo este vídeo cuando el volcán de La Palma ya haya cesado su actividad. El tipo que te está hablando, sin embargo, ahora mismo sigue viendo cómo el volcán emite toneladas de lava por minuto sobre la parcela en tiempo real. Esa parcela en la que construí estimo que ha crecido en altura entre unos 7 y 20 metros y yo intento contarte esto mientras gestiono la pena y la rabia por dentro de que haya desaparecido para siempre el resultado de tantísimo esfuerzo, cariño e ilusión. Y no solo la mía. Para sacar esto adelante mucha gente ha confiado en mí y esto es muy importante porque ha habido momentos en los que ni yo confiaba en mí para acabar esto. Pero bueno, se ve que algo debo de saber de proyectos y dirección de obras porque al final se terminó y en los dos meses que estuvieron funcionando las villas bajo mi supervisión tuve críticas de este tipo. Que conste que no enseño estas críticas para presumir. Estas críticas son de clientes que llegué a conocer personalmente ya que me parecía que saber de primera mano cómo estaban disfrutando de estas casas sus usuarios era la mejor manera de aprender. Para mí, ver en primera persona cómo seres humanos disfrutaban y llenaban este objeto arquitectónico pensado desde hacía años fue dar sentido al fin a la carrera que había estudiado. Así que cuando los inquilinos me decían cosas que podía mejorar de interiorismo o equipamiento apuntaba todo como oro en paño. Me encantaba irles a visitar. A estas personas además que simplemente venían a pasar unas vacaciones a La Palma se ve que disfrutaban conociendo a quien había diseñado el espacio que estaban viviendo y ellos fueron para mí las mejores y más entrañables cobayas. Unos viajeros que hablaban mayormente inglés, alemán y español. Unos clientes finales con los que no creo que llegue a tener un vínculo afectivo tan fuerte. Y ahora como quiero que conozcas de primera mano cómo es construir sobre un volcán lo primero que tenemos que hacer es quitar un montón de malentendidos que he estado escuchando por ahí sobre el volcán de La Palma. Voy a enterrar estos prejuicios tan, tan, tan abajo como lo están ahora mismo estas villas turísticas bajo las coladas lávicas. ¿Eres vulcanólogo? Primero os voy a hablar de una palabra que he aprendido a fuego tan caliente como la lava de un volcán. La ignorancia La ignorancia no es algo de lo que debamos avergonzarnos ya que todos somos ignorantes en muchísimas cosas en la mayoría de las cosas. Lo malo y peligroso es ser ignorante en un tema y alardear de saber mucho. Un ejemplo la persona que crea que sabe diseñar un edificio con una estructura segura más le vale por la seguridad de las personas haber estudiado el tema. Otro ejemplo sería sobre los volcanes. Salvo que seas vulcanólogo o geólogo lo normal es que no sepas lo que ocurre más allá de 4 metros bajo tierra. Ni siquiera arquitectos e ingenieros sabemos lo que ocurre por debajo de los 20 metros bajo tierra. Casi todos los ciudadanos somos ignorantes en cuanto a los procesos volcánicos que se producen a más de 30 kilómetros bajo tierra. y esto nos lleva al siguiente punto. ¿El volcán de Cumbre Vieja siempre estuvo ahí? Últimamente oigo mucho eso de que los canarios vivimos sobre el riesgo constante de volcanes. Creo que aquí hay varios niveles de ignorancia según el conocimiento geológico de este territorio. El nivel 1 de ignorancia frecuente entre el que no ha pisado nunca estas hermosas islas afortunadas es del que no sabe que las canarias son formaciones volcánicas y se sorprende cuando le dice que en casi todas hay algún tipo de actividad sísmica y vulcanológica cada cierto tiempo. Y después está el nivel 2 de ignorancia el de quien sabe que son de origen volcánico y piensa que todo el suelo pisable de canarias es susceptible de agrietarse y crear un volcán de la nada. No. Las islas tienen diferentes estructuras geológicas diferentes alturas de sus topografías y diferentes antigüedades. Y por supuesto hay diferentes riesgos volcánicos dependiendo de en qué isla y en qué zona de cada isla estás. ¿Que cuál es la zona de más riesgo volcánico? Pues obviamente ahora se ve que es la palma al suroeste de la isla. Pero vieron esto no lo sabías antes. Mira a mí no me mires chico yo no soy vulcanólogo yo soy un ignorante más. Pregúntale a estos señores de chaleco amarillo que caminan junto a la lava si tenían este mapa de riesgo unos años antes. Yo sí soy consciente de mi ignorancia y pido explicaciones solo al que sabe más que yo. Construir sobre un volcán pero ¿a quién se le ocurre construir sobre un volcán? Mira te voy a hacer un dibujito sencillo cuando un arquitecto diseña la estructura de un edificio tiene que hacer un análisis geotécnico este análisis muy rara vez supera los 20 metros y por la general se queda a unos 3 o 4 metros por debajo del último elemento constructivo enterrado lo que significa que si vives en una casa sin sótano como eran estas que construí para mí es suficiente saber lo que ocurre a 5 metros por debajo de la superficie que pisamos ahora ves esto esto es una sección de la isla de la palma el nuevo volcán que apareció de la nada fue creado por una corriente de lava que vino a la superficie desde unos 10 kilómetros de profundidad y que probablemente estuviera alimentado a su vez por otra bolsa magmática a 30 kilómetros de profundidad ¿has visto la diferencia entre un análisis geotécnico cualquiera y las profundidades de este fenómeno? espérate un momentito que te voy a dar otro dibujito para que veas con respecto a la escala del Teide que es el pico más alto de España de qué magnitudes estamos hablando responsabilidades ¿crees que el estado y los ayuntamientos no pueden ser responsables de los volcanes? ¿sabías que los ayuntamientos tienen cierta responsabilidad de informar cuando se edifica sobre terrenos con posibilidad de inundación? ¿sabías que los arquitectos tenemos responsabilidad sobre las estructuras en caso de seísmo y en caso de nevadas de nevadas extremas si se decae a lo mejor la cubierta por el peso de la nieve? ¿sabías que no hay ninguna diferencia entre todos estos fenómenos que te acabo de contar y los volcanes? ¿y que además en Islandia se ríen de nosotros en España por lo pocos previsores que somos? va a ser que sí que hay responsables y no somos ni tú ni yo pero sí que hay mucha gente que cobra un sueldo tiene un conocimiento de estas cosas y tiene responsabilidades y que luego escurre el bulto lo que ahora llaman amablemente ayudas a los afectados son en verdad indemnizaciones por dejación de sus responsabilidades mapas de riesgo volcánico si buscas en internet mapas de riesgo volcánico verás como hay un montón de mapas de Hawái de Letna de Islandia de sitios con menos medios de los que tenemos en España y lo digo porque el despliegue de científicos españoles e internacionales que se ha hecho en La Palma ha sido de récord mundial puede estar orgulloso el nuevo cono de la Cumbre Vieja de haber sido el más imágenes y documentación que tiene de la historia de la humanidad pues con todos estos científicos geólogos y vulcanólogos trabajando desde hace años en esta zona caliente de Canarias a nadie se le ocurrió hacer uno de estos mapas de riesgo oficiales que si tienen en otros países y me dirás pero Viero no me vas a decir que un mapa de riesgo va a evitar que la gente construya en algún sitio de Canarias o que o evitar que haya un vulcanismo pues no claro que no eso no es lo que estamos diciendo con la naturaleza no se puede luchar pero estos mapas de riesgo son para informar al ciudadano y delimitar responsabilidades y como hemos dicho que en otros campos hay sí que hay información de este tipo para que los arquitectos ingenieros se puedan responsabilizar pues en este caso en vulcanismos no tenemos de esto en España lo que sí tenemos es un montón de funcionarios y políticos cobrando para luego no responsabilizarse de hecho estos mapas sirven también para delimitar áreas y delimitar diferentes tipos de seguros que puede contratar un ciudadano incluso en ciertos sitios se llega a obligar a contratar este tipo de seguros y además siempre se puede dejar la opción al ciudadano de me responsabilizo de cualquier evento que ocurra pero bueno como te he dicho seguramente estarás viendo este vídeo cuando el volcán ya se haya apagado así que vamos a dejar de hablar del volcán como si estuviera vivo y vamos a hablar del pasado más bonito de este proyecto como cuando vino un camión con tres vasos de piscinas prefabricadas para las tres casas a las cuatro de la madrugada vino de Tenerife y el camionero me llamó para que le ayudara a descargarlo porque no había nadie más y tuve que ir con una linterna a hacer lo que podía porque aún no había luz en la parcela o aquella vez que el señor que me consiguió las carpinterías aluminio de la península y que pensaba que la rotura de puente térmico era algo que no hacía falta pues entró en la casa terminada en invierno con el vidrio Climalit y cuando sintió que hacía calorcito en invierno pues dijo aquí se está calentito también fue el sitio donde nos conocimos todos los integrantes de Especialista 3D vamos no es que no nos conociéramos es que tenemos tan metido en nuestro ADN el teletrabajo que nunca nos habíamos visto en persona ya os digo que mucho antes del COVID Especialista 3D se creó con la motivación de tener a los mejores del mundo entonces que más da la ubicación exacta de las personas si trabajamos con información así que esta finca finca serena donde antes estaban las tres villas turísticas nos encontramos por primera vez todos juntos y al final me he puesto tan emotivo pues eso que supongo que es hora de que hablen los otros compis de 3D porque formar parte de Especialista 3D al final es compartir compartir experiencias compartir nuestra visión del mundo Viajar a La Palma fue esa oportunidad de estar todos los compañeros de Especialista 3D juntos en el mismo sitio después de casi un año sin vernos y eso fue algo increíble muchas muchas horas de risa y charlas distendidas disfrutando de un lugar increíble como es La Palma y sobre todo que es un punto de inflexión en mi vida y el comienzo de una amistad de equipo El viaje a La Palma para mí lo resumiría en mágico porque creamos una sinergia y una energía que no teníamos a través de la cámara y para mí el poder estar juntos compartir el día a día fue impresionante además de que creamos muchas cosas buenas para Especialista 3D Fue un viaje de autoconocimiento personal de aprendizaje de descubrir a todo el equipo compartir risas lágrimas juegos de disfrutar de la naturaleza un momento de conexión y unión muy fuerte entre todo el equipo de Especialista 3D fue un momento único e inolvidable Para mí tener la oportunidad de que el equipo entero se conociera así fue increíble fue súper divertido y fue muy particular creo que si hubiera sido en cualquier otro sitio habría sido diferente que se encuentran en cualquier otro sitio que se encuentran en cualquier otro sitio de la naturaleza que se encuentran en cualquier otro sitio Gracias.